El ambiente está sintiendo, sintiéndose y yo viéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regreses, sonrisa de porción Dale, sonríe, dale, confíe, el corazón frío, los rubíes, los viniles Enséñame los tientes, dientes, dientes, dientes Enséñame los tientes, dientes, dientes Enséñame los tientes, dientes, dientes, dientes Enséñame los tientes, dientes, dientes Enséñame los tientes Enséñame los tientes Enséñame los tientes Asegústos, tomando un plin de elan Durante y mucho me cae un tetaprán No era petita, dar en jefa, que a campeán Arataba suerte, bien y ganaba, que se le cae Mamá, tu son los besteles, no te vuelven buzunar Sérníile, sí'a plus frumoso, de ti el ent�ando E sámalte dame se rienara' can pal ¡Exacto me di Psalmungenre! W Así fue y si blanca, 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 Chabas también bringe en casa blanca. Sin prad peròte ápוז y bongsa, xe bartolo sin jene palpa. Así fue y si blanca, 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 chabas también bringe en casa. Así fue y si branca y si con 0, Xientras tanto te llen partes desampas, Así fue y si blanca, 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 Já Torres sé Não hay un investors como esas. Así que pared así con 0, ожалуй, si contás tan sólo te llenprises como esas. Así fue y si branca, blanca, blanca, Así fue y si branca, blanca, Muchas buenas니 a casa blanca. Dice dam western And balle, d like a Express Y el de laaction Pente baby let rappe Y el de la动 Dice dam ¡Suscríbete! 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 Baby, ești de rasteptare Că tine nu mi-ar dracu Te las cu ochi în soare Să v방 nama caracter Păcă ii cuori Că am mai jurat Chiar să-mi do ci-arpie Că nu e adevărat Acasă vrei geala lumai Breakktor De un nu temul pe fata De un nu azi C redor No, 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 no No, 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 no In the mix with DJ Silvio M Took a ride to the end of the line Where no one ever goes Ended up on a broken train With nobody I know But the pain And the longing's the same When you're dying Now I'm lost And I'm screaming for help alone Relax, take it easy For there is nothing that we can do Relax, take it easy When it'll be a river There is nothing that we can do Relax 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 There is nothing that we can do Relax Take it easy So there is nothing that we can do Relax Take it easy It's as if I'm scared It's as if I'm terrified It's as if I'm scared It's as if I'm playing with fire Scared It's as if I'm terrified Are you scared? Are we playing with fire? Relax Take it easy For there is nothing that we can do Relax Take it easy Blame it on me Or blame it on you Relax Take it easy For there is nothing that we can do Relax Take it easy Blame it on me Or blame it on you There is nothing that we can do There is nothing that we can do Relax 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 There is nothing that we can do Relax Take it easy Black So there is nothing that we can do Relax Take it easy We're gonna be in zusammen Grey Sc� bizarre Scune Race Blame it on me Fel Fel Fo Co ¡Suscríbete al canal! 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 Capítulo 11 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.